saludos mi gente que les traemos hoy les traemos el vídeo más esperado los man consejos que son los man consejos son los consejos que le damos a los mancos espero que disfruten mi vídeo dale like y suscríbete gracias primer man consejo no te quedes parado en el mismo medio sin hacer nada por dios que le pasa mira como lo matan lo que me según man consejo estoy ahora mismo hemos guante que se supone que todo el mundo me está viendo agarró un trophy para ponérselo al auto y qué pasa ya me estaban esperando me mataron no hagan eso ver lo que le puede pasar tercer man consejo ok estoy supuestamente yo estoy en cobertura me doy cuenta que están tirando un ataque que hago me quedo se supone que te muevan no te vas a quedar ahí pero acá que acabes y ahora el ataque con tu cabeza o qué ahí es una súper más guiado no man consejo número 4 cuando va a disparar esté seguro de que dispare a la pared como el hizo dibujitos por todas las paredes y yo estaba como que qué es esto así que sigan mis consejos no le dispara a la pared man consejo número 5 porque aquí el amigo viol nos dice miren al lado izquierdo que hacemos nadie mira al lado izquierdo nos matan a todos quedamos casi ganamos la partida pero fue un error así que no es así que no hable caso a los calladitos que le dices que nos vienen al lado izquierdo no loco pero van consejo número 6 aquí mi amigo en el gulag está 11 ese que le pasó empezó a brincar mi amigo lo mata con la cuchilla abone ol y y y y y y